Hey what's up QTV Carolina Catalino en esta ocasión desde New York City me encuentro nada más y nada menos que con el hombre de la chapa la chapa la chapa la chapa check it out hey what's up QTV en esta ocasión desde New Jersey con Willow de New quien vino a encender la gente y las mujeres con la chapa la chapa la chapa bienvenido a QTV gracias 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 y lo cuéntame quién te trae por aquí en esta gira que vienes por primera vez a Nueva York y quién te trajo y cuéntame cómo te está yendo bueno lo trajo una persona bien conocida que es Joan New York y de verdad venimos a complacer el público que tenemos aquí que no estaba esperando de hace mucho y venimos a darle música buena lo que sabemos hacer nosotros a poner a mujer si y cómo y cómo cómo anda eso cómo anda la mujer que tú crees cómo anda la mujer por acá con las chapas que te han mostrado bueno esa mujer me ha demostrado que aquí sí sí verdad que venía en la chapa Willow te ha ido muy bien con este tema de la chapa que nos vas a traer nuevo después de este tremendo bombazo que has lanzado con la chapa no pues tiene que ser algo mejor que me trae claro que sí claro que sí hay variaciones de colores ya vuelo está haciendo colores de música ya si dios quiere soltamos un tema que bacanísimo y ya si dios quiere eso será un éxito con dios mediante y las fiestas como se te han dado mucha mucho mucho dólares mucho verde un saco ya lleno que aquí de verdad un público demasiado fiel de verdad no me quejo de mi público eso para todo ese público que tengo fiestas de verdad y lo quiero mucho de verdad que sí una pregunta una curiosidad esa colita que se debe es una moda es un estilo diferente que tú quisiste se implantaron que todavía tiene su post tiene su estilo diferente y gracias a dios este ha sido el mismo resultado ya pueden ver que siempre es diferente tanto en su música como también en su estilo miren miren dame un chequeo chino ahí mira mira que flow sencillo sencillo bueno mi gente esto ha sido todo por hoy desde aquí de new jersey se despide carolina catalino con el chico de la chapa la chapa la chapa menea tu chapa bueno para mi gente de que usted ve un mensajito que lo quiero mucho que me esperen pronto por allá porque usted ve que parte del tipo menea tu chapa 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 tu chapa